¿Qué es la historia de la historia? Entonces nos va a hacer también transportarnos a nosotros, el cine a veces vivencial cuando lo estás haciendo también detrás de cámaras, pues céntrase también un poco en ese rush de lo que se está viviendo, entonces va a ser un viaje emocional muy fuerte, pues seleccionar los proyectos de alguna manera que ya le aporten algo a mi carrera o a mi experiencia, ¿no? Que yo pienso que uno nunca deja de aprender y de conocer cosas nuevas, entonces de esa manera es como yo escojo los proyectos que me llenen de satisfacción. Lo que hacemos es una forma de arte y yo creo que el hacer arte nos llena el espíritu, es un proyecto que quiero hacer, ¿no? Que pocas veces leo uno un guión y se enamora, se enamora a primera vista y lo tienes ya visualizado en la cabeza, entonces es eso, esperar hacer ese viaje a esa época, ¿no? Estar en el desierto y vivirlo, ¿no? Se ve que las cosas se están cuadrando bien, el guión es un guión muy inteligente y yo ya tengo la experiencia como para cuando menos mi parte de la que me corresponde la película, pues la tengo resuelta de algún modo, ¿no? La tengo resuelta como para decir, puedo entrarle y puedo garantizar que mi trabajo va a estar ahí bien. Realmente lo que más me llama la atención es el género del terror y la oportunidad de inundar la pantalla de sangre.